Muy buenas tardes, vengo desde Entre Ríos, tierra en la que nací y vivo, tierra de vanguardia, donde en 1933, 20 años antes que a nivel nacional, se nos reconoció constitucionalmente a las mujeres nuestro derecho de votar. Vengo entonces como mujer entrerriana a ejercer hoy mis derechos cívicos frente a ustedes, es un honor. Corrían los años 30 y mientras a nivel mundial reinaba la intolerancia y el exterminio, especialmente contra los judíos, en Entre Ríos les dábamos una calurosa bienvenida con la constitución de 1933, progresista y de avanzada, surgida del acuerdo de las fuerzas políticas provinciales. Pero no solo los acogimos en nuestras normas, también los ayudamos concretamente con 100.000 hectáreas para que pudiesen vivir y forjarse un futuro. Y así los colonos judíos convirtieron nuestros montes en tierras productivas y dejaron una marca indeleble y rica en nuestra cultura. En el año 2008 demostramos nuevamente nuestra impronta progresista al reformar nuestra constitución garantizando los derechos a la diversidad, al pluralismo, a la igualdad de oportunidades para todas las personas desde su concepción y hasta su muerte. Porque para nuestros constituyentes la dignidad de la persona y sus derechos inalienables son el fundamento del orden político y de la paz social. Porque Entre Ríos fue y es una tierra de oportunidades para todos desde la concepción y hasta la muerte. Hay quienes afirman que un Estado laico no debe proteger la vida desde la concepción por ser una cuestión religiosa. Sin embargo, nuestra constitución entrerriana es laica desde 1933, precisamente para garantizar a todos una vida pacífica en tolerancia. Este carácter laico se conservó en la reforma de 2008 porque nuestros constituyentes sabían muy bien que para proteger la vida de todas las personas desde la concepción no es necesario fundarse en ninguna religión. Es una evidencia científica. Precisamente por ser una evidencia científica se usa el subterfugio de distinguir entre ser humano y persona para otorgar la condición de persona solo a algunos seres humanos y negársela a otros en algunas etapas de su vida o por su salud. Me refiero a los niños por nacer y las personas que sufren discapacidades. Al privarlos de personalidad los privan de sus derechos humanos, el primero de los cuales es vivir. Son ideas eugenésicas y discriminatorias que nos retrotraen a la época del nazismo cuando la ley otorgaba derechos a los arios considerados una raza superior y se los negaba a los judíos. Y también en aras de la pureza de la raza aria los médicos nazis practicaban abortos de niños que padecían discapacidades. Lo curioso es que quienes niegan la condición de persona a los niños antes de nacer afirman que los animales son personas. En defensa de la personalidad de los animales, Zaffaroni explica, el argumento de que no es admisible el reconocimiento de derechos al animal porque no puede exigirlos ni hacerse oír judicialmente no se sostiene porque son muchos los humanos que carecen de capacidad de lenguaje como los fetos, dice Zaffaroni, o que nunca la tendrán como los descerebrados. Y sin embargo, continúa diciendo Zaffaroni, a nadie se le ocurre negarles este carácter de persona, so pena de caer en la tesis genocida de vidas sin valor, fin de la cita. Es incoherente reconocer que los animales son personas y al mismo tiempo negarle personalidad a los niños antes de nacer. Es la negación de la teoría evolucionista de Darwin y en palabras de Zaffaroni es caer en la tesis genocida de vidas sin valor. Las consecuencias de negar arbitrariamente el carácter de persona a algunos seres humanos son graves. La declaración universal de los derechos del hombre las denuncia. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Es una aloción a los crímenes del holocausto. Por eso este tratado también afirma que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad. Y el Pacto de San José de Costa Rica claramente reconoce, persona es todo ser humano y toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este derecho debe ser protegido por la ley a partir del momento de la concepción. Nací en la dramática y cruenta década del 70 que ha teñido de sangre nuestra historia. Qué paradoja que promovamos 40 años después la muerte de los argentinos más indefensos. Espero que este poema que refleja el sufrimiento de una mujer por la muerte de su hijo en su vientre nos ayude a meditar cuánto dolor pueden evitar la sanción de una ley que en lugar de promover la muerte de los niños acompañe con políticas efectivas a las mujeres embarazadas y que les permita a ambos vivir y forjarse un futuro en nuestra tierra. ¿Sabes hermano lo triste que estoy? Se me ha hecho duelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño hermano. No pudo llenarse la boca de vos. Enorme y azul la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor. Las mejillas llenas, las mejillas llenas de sol y dulzor. Era en abril. El ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre. Un prado en flor era su lecho y el ombligo, el ombligo el sol. No busques hermano camino mejor que ya tengo el alma muda de decirle adiós. ¿Qué hacemos ahora mi dulzura y yo con dos pechos llenos, con dos pechos llenos de leche y dolor? Les pido señores diputados que vivan los dos. Muchas gracias.